De Palacio de Gobierno habla el ministro Julio Borba. En Paraguay, que tendríamos antes del 31 de marzo las 64.000 vacunas restantes de AstraZeneca. Ya con estas 36.000 que estarían empezando entre esta tarde y mañana el proceso de vacunación, llegaríamos prácticamente al 90% de todo el personal de blanco inscripto. Entonces, con estas otras 64.000 que llegarían en el transcurso de la semana, antes del 31 de marzo para ser más claros, estaríamos completando todo lo que es personal de blanco y seguiríamos con nuestro plan nacional de vacunación, que incluiría ya a las personas mayores de 60 años. Tenemos otras tratativas en conjunto con Cancillería, el señor presidente. Tenemos tratativas con Qatar para poder conseguir la vacuna moderna, que creo que el señor Canciller ya adelantó en un principio. Tendríamos novedades muy pronto con respecto a eso. También con la fábrica VARAPIOTEC de India estamos trabajando acerca de la posibilidad de conseguir también vacunas en 2 millones. Tendríamos un adelanto para si toda la logística funciona correctamente y si no hay ningún inconveniente para este fin de semana una primera partida de 100.000 dosis. ¿Esa vacuna moderna tiene algunas especificaciones y exigencias de refrigeración diferentes a las dos equipos que nosotros tenemos actualmente? No, nosotros tenemos la... Estamos preparados logísticamente para poder recibir esa en particular. Después otra que me falta, gente, sería Moderna, la de India y la de COVAX y Sinopharm, que estamos también en negociaciones con un laboratorio de Emiratos Árabes Unidos a fin de poder obtener una cantidad. Está todo en pleno proceso. ¿Qué fecha de llegada tiene la donación? ¿Cómo? ¿Las restantes de Sputnik? Sí, eso dejaría al señor canciller. Él está en contacto directo con la embajada paraguaya en Rusia, quien está viendo todas las opciones para la Sputnik. ¿Qué fecha de llegada tiene las donaciones, ministro, la de Qatar y la de India? Bueno, las donaciones de la India se irían aproximadamente alrededor del fin de semana. Eso está confirmado. Simplemente es un problema de transporte. Como no viene por carguero, sino viene por línea regular, hay una serie de escalas técnicas que dificultan la celeridad de la llegada. Pero las 100.000 dosis las vamos a tener este fin de semana a más tardar. ¿Qué vacuna sería, canciller? Y eso es lo que acaba de explicar del laboratorio de Barat Biotech. Es una vacuna india que comenzó su vacunación con el propio primer ministro, de modo que es una vacuna que tiene valoración técnica comprobada. Y las 400.000 va a depender, digamos, de la firma del convenio en términos técnicos, que aquí la gente de salud que trabaja maravillosamente, ven con una celeridad increíble. Creo que el convenio con Moderna se hace y, bueno, se retira después de... Creo que está en Bélgica estacionada en las vacunas y vamos a ver cómo eso... Es un problema de logística nomás. Decía usted, este fin de semana, ¿el fin de semana podrían estar saliendo allá o llegarían ya al país? Yo quiero ser optimista. Yo creo que llegaría ya al país el fin de semana las 100.000 de las 200.000 donadas por la India. Eso es fuera de lo que se está negociando comprar, que es otra cosa. Sí. ¿Por qué de 2 millones? ¿2 millones? De 2 millones. ¿Y hablaba usted de 2 millones del mecanismo COVAX también, ministro? No, no, no. Yo no dije 2 millones del mecanismo COVAX. Son 64.000 del mecanismo COVAX. ¿Es el para fin de mes? Para fin de mes. El compromiso de COVAX es en el mes de marzo 100.000 en total, en el mes de abril 100.000 y en el mes de mayo 100.000 y posteriormente a eso se irían regularizando, aumentando las cantidades hasta llegar a 4.300.000 a fin de año. ¿Quién hizo el nivel de efectividad de estas vacunas de la India? ¿Cuál sería? No sabría decirte, ahí está. 90% de lo que tiene. 80, 90%. ¿En fase 3? ¿Qué fase están esas vacunas? Fase 3. Fase 3 están. Ministro, también con respecto a esto que se dio con esta Cámara Paraguay-India, que ellos dicen que enviaron todos los pedidos formularios al Ministerio de Salud, ellos dicen que desde Cancillería supuestamente se le rechazó la nota que ellos habían pedido que se firme. Y si ustedes le firman, dicen ellos que aquí se deberían traer. ¿Esas ofertas ustedes las descartan, las están analizando? ¿Qué hacen? 14 millones supuestamente ofrecieron. Yo quiero saber dónde hay 14 millones de vacunas realmente para ir a buscar. ¿Y ellos dicen que hay en el laboratorio? Yo no tengo ni una sola nota, señorita, de la Cámara Paraguayo-China, ¿así se llama? Verificamos, vimos una circular, un comunicado que sacó, hablando de dos meses, dos meses de entrada, las dos meses corresponden a un laboratorio que solicitó, acá tengo las copias justamente, que no corresponde con la Cámara Paraguayo-China. Pero no, 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 por teléfono, por ninguna forma, por nadie. ¿Me permite determinar? Sí. Todas las notas que fueron enviadas, esos seis meses, fueron contestadas a este laboratorio local. Sí se comunicaron por vía telefónica, por WhatsApp, en realidad. Tuvieron una reunión en principio con la viceministra, la doctora Lidia Sosa, que está detrás mío, y él le podría informar también. Y tuvieron una reunión el día jueves a la tarde conmigo, un ingeniero, un representante también. Yo solamente le solicité que hagan una nota de pedido oficial, donde hacen su oferta responsable, donde le solicitaba que digan monto, o sea, cantidad que pueden traer, el monto que se valdría, el costo de las vacunas, y las fechas aproximadas en que podrían tener las vacunas. Estamos esperando todavía. Pero decía usted, quiero saber dónde hay 14 millones de dosis. ¿Por qué a usted no le facilitaron lo más posible para que le ofrezca, ya que ellos están diciendo que ellos tienen las 14 millones de dosis? Pero eso solicité. No tengo todavía una nota oficial, le digo. ¿Ellos dicen que sí presentaron, ministro? Le estoy diciendo que no, señorita. Acá tengo la copia de las notas. La copia de las notas corresponde a un laboratorio local. Ahora, habría que preguntar al laboratorio local si ellos están asociados a esta cámara paraguayo-china o no. ¿A estas notas le han contestado correctamente cómo tendría que ser? ¿No volvieron a hablar con ellos? ¿No le preguntaron qué pasó? ¿No le presentaron sus notas? ¿No intentaron aclarar? Yo no tengo ninguna mesa de entrada. No sé, doctora Lida, ¿está por ahí? No, no hay, señor ministro. ¿Pero telefónicamente tampoco hablaron, ministro? Ella es la encargada de la parte del tema de las vacunas y podrían brindarle a ella. Sí, hubieron comunicaciones telefónicas de algunas personas que hablaban en representación de la Cámara China. Se les solicitó la oferta por escrito porque, como comprenderán, tenemos que documentar las propuestas para poder realmente darle institucionalidad y que se le pueda hacer seguimiento. No lo presentaron. Hubo una de las personas, que es este señor José Martínez, se acercó a conversar conmigo hablando de la propuesta. No tenía documentación. Ellos hablaban de cuadros formularios. No presentaron los cuadros formularios. En esa oportunidad me menciona que ya estaba en contacto y en conversaciones con el señor canciller. Entonces, le dice que, bueno, si ya están esas documentaciones o en conversación con el señor canciller Acevedo, él estaría remitiendo la documentación al señor ministro para la firma. Pero hasta hoy en día, por parte de la Cámara China-Paraguaya, no tenemos ninguna documentación formal que ofrezca ni un millón, ni tres millones, ni cuatro millones, ni catorce millones de vacunas. Como comprenderán, debemos de hacer los pedidos y las ofertas de manera responsable. Entonces, no podemos estar solicitando algo si no tenemos realmente una propuesta por escrito que realmente formalice esa oferta. Gracias, señor ministro. ¿Y de dónde más están viendo para adquirir, ministro, la vacuna? Pues decía usted que estaba en el centro de los esténes con Estados Unidos para comprar esas dos millones de dosis, por un lado. Y por otro lado, mencionó usted que un millón más se necesitaba adquirir como para completar más de siete millones de dosis en el país. No, nosotros lo que tenemos asegurado, y vamos a estar bien en claro, nosotros tenemos asegurado cuatro millones trescientas mil dosis por mecanismo COVAX. Ahora, tenemos negociaciones con otro laboratorio de Estados Unidos por dos millones. Tenemos otra negociación que se inició ahora, que está bastante avanzada con India, por otras dos millones de dosis. Nosotros necesitamos en total, para cubrir al 100% de la población, aproximadamente un poco más de ocho millones de dosis. Para cubrir a cuatro millones de habitantes. Considerando que, si somos siete millones de habitantes, el 25% aproximadamente, perdón, dos millones quinientos mil son menores de dieciocho años. Eso habría que restar otra vez ciento ochenta mil que están en periodo de gestación. Y el resto, que probablemente haya un pequeño porcentaje que no quiera vacunarse, lo que quedaría aproximadamente un poco más de cuatro millones de personas. Serían ocho millones de dosis en total. Nosotros estamos explorando absolutamente todo a fin de poder tener, en tiempo y forma, lo ideal es que podamos llegar a la mayor cantidad posible este año. ¿El gobierno podría firmar un laboratorio en el tenor en el que ellos, digo bien, un formulario en el tenor en el que ellos presentaron que se acepta la gran labor que hace China por el avance de la vacuna? ¿Y solicitarle como gobierno al gobierno de China que le venda a estas empresas para proveer las vacunas? Vamos a ver, vamos a irnos por parte. Acá hay mucha confusión y acá lo que menos que tenemos que hacer la ciudadanía es confundirla. El gobierno quiere vacuna de todas formas, pero con rigor científico, con pulcritud comercial y con documentación cierta. Lo que nosotros queremos es que Sinovac plantee directamente esto tenemos, esto queremos ver. Hasta ahora la Cancillería nos recibió una esquela. Entonces, vamos a tratar mientras eso se disipa, porque acá hay un berenjenal en materia de información y contrainformación. Mientras tanto, nosotros insistimos con COVAX, insistimos con AstraZeneca de Estados Unidos, hacemos la negociación con la India y también con los Emiratos Árabes. De tal suerte, completar lo que el señor Ministro de Salud dice, que es tener los 8 millones para garantizar a fin de año, tener por lo menos el 50% de nuestra población vacunada. Eso es lo que en realidad hay. Hasta el momento no hay un puñetero papel en serio. Lo que hay serio es la voluntad política del gobierno de buscar las vacunas. Lo más cierto, 200 mil de la India de donación, 400 mil de Qatar. Más estos 64 mil de COVAX, que no sé si llegará hoy o con los redes de embajo, no sé cuándo, pero va a llegar. ¿Esa visión de los intendentes que se está anunciando, Canciller, cómo se está también...? Los intendentes tienen garantía constitucional de autonomía. Pueden hacer lo que les venga en gana, de acuerdo a su real saber y entender. Si pueden, fantástico. El gobierno los va a apoyar. Ojalá tengan suerte. Sobre esas negociaciones con Estados Unidos, ¿en qué fase estamos, ministro? ¿Y con qué dinero se pagaría esas vacunas? Con el Estado, eso está previsto y está avanzada, según la última conversación que tuvimos, tanto el señor Canciller como yo, el día ayer con el embajador Cáceres, que está en Washington. ¿A qué punto avanzada están? Estamos esperando un mail de confirmaciones. ¿Ok? Muchas gracias. Muy bien, de esta manera, entonces, palabras del ministro. Bueno, finaliza entonces esta conferencia de prensa, cuando pasaron 16 minutos de las 13, el ministro Julio Borba y también el Canciller Nacional Clídez ha seguido hablando acerca de las vacunas que estarían llegando este fin de semana, aparentemente son la Covaxin de India y también la AstraZeneca mediante el mecanismo Covax. Decían ellos que simplemente están tratando de lidiar todos los aspectos de lo que va a ser el transporte de estas vacunas, porque vienen en línea regular y no en un avión carguero. Así mismo es. Pasamos en limpio, entonces, esta conferencia de prensa, digamos, de una manera bastante informal, porque los ministros se reunieron hoy en Palacio de Gobierno con el presidente Mario Abdo Benítez y a la salida manifestaban esto. Están negociando con Estados Unidos por dos millones de vacunas del laboratorio AstraZeneca y también de la India por dos millones de vacunas. Una partida, aparentemente, de la India, 100.000 dosis estaría arribando este fin de semana, decían, y para fin de mes lo que corresponde al mecanismo Covax, que es la restante de las 36.000 que llegaron, recordemos, ya la semana pasada. Exactamente. Y para que la gente vaya conociendo también un poco esta vacuna India que estaría llegando a nuestro país, es la conocida como Covaxin. Covaxin es desarrollada por el laboratorio indio Bharat Biotech y el Consejo Indio de Investigación Médica que ofrece una eficacia contra el coronavirus en un 81% de los casos según los resultados provisionales revelados por el laboratorio. El medicamento contra la COVID-19 demostró una eficacia de vacuna provisional en un 81%. En un ensayo clínico de la fase 3, los ensayos involucraron a 25.800 sujetos, el más grande jamás realizado en la India, y esto fue en asociación con el Consejo Indio de Investigación Médica. La fórmula de Covaxin o BBB152 es una vacuna elaborada a partir del aislamiento de la cepa SARS-CoV-2 y se mantiene estable entre los 2 y 8 grados centígrados y está lista para usarse. Esa entonces sería la vacuna que estaría llegando, sería una nueva vacuna que estaría tocando en nuestro país, la Covaxin entonces del laboratorio indio Bharat Biotech. Ojalá realmente que llegue y ya comience con este trabajo de inmunización a las personas mayores de 60 años, decía el ministro también, una vez finalizado, lo que sería la inmunización a todo el personal de blanco. Así mismo es, y lo que se tiene previsto es inmunizar al 50% al menos de la población paraguaya, restando los niños y las embarazadas específicamente que no pueden recibir la vacuna. Luego ya el 50% para fin de año, decían, entre otras palabras, y bueno, buscando también otros mercados, el de Emiratos Árabes Unidos principalmente. Bueno, estas negociaciones que van a continuar por parte del gobierno para adquirir las vacunas. 13 horas con 19 minutos en esta jornada de lunes. Señora, señor, vamos a conocer cómo va a estar el tiempo, hoy los datos del tiempo, los datos actuales, ¿sí? Vamos a ver la temperatura actual que es de 27 grados, un clima realmente bastante agradable, luego de este fin de semana pasado por agua, el cielo que se encuentra de esta manera nublado, sensación térmica similar y la humedad realmente bastante alta, del 90%, velocidad del viento a 4 kilómetros por hora de sectores variables. Continúa este clima inestable ya para las próximas horas también. Vamos a ver cómo va a estar la jornada, a ver, esta tarde específicamente va a seguir subiendo la térmica, vamos a llegar a esta temperatura de 28 grados y todavía lluvias para lo que resta de esta jornada de lunes. Vamos a ver ya el pronóstico extendido, vamos a ver cómo va a estar esta semana. Todavía lluvias para mañana a martes, mínima de 22, máxima de 31 grados, ya para mitad de semana, mínima de 23, máxima de 32. Parcialmente nublado, ya a partir del jueves, mínima de 23, máxima de 33 grados y para el próximo fin de semana, mínima de 24, máxima de 34 grados. Les presentamos nuestra placa de cotizaciones de esta jornada, vamos a ver cómo cotiza el dólar, en la compra se mantiene en 6.450 y en la venta 6.530 guaraníes, cómo cotiza hoy el euro, atención, en la compra 7.200 y en la venta 8.000 guaraníes, también se mantiene el peso argentino, en la compra 43 y en la venta 53 guaraníes y finalmente vamos con el real, así que está la suba, en la compra 1.100 y en la venta 1.200 guaraníes. Hubo una baja de la presión de oxígeno, hay que, es lo que también nos refirió la autoridad y estuvimos investigando. Lastimosamente, en esta situación estamos muy malos. Toda esta semana se improvisó más camas, más camillas, más silla de ruedas. No, hay oxígeno, que terminó oxígeno, así de nada. Hubo una mayor cantidad de consumo de oxígeno. A partir de las 2 de la mañana, hasta las 5 y media, nos quedamos sin oxígeno. El colapso va a seguir. Son casi 4 horas sin oxígeno, no puede ser, pues. Sale un paciente, entra otro. Los doctores están haciendo lo imposible. Le rogamos, verá, al Ministerio de Salud que no falten Mirazolana, Tracurio. Que vengan a ver ellos mismos la necesidad que estamos pasando en el hospital de clínica. Tenemos que hablar de este tema que causó sensación en las redes sociales, porque un circuito cerrado pudo mostrar cómo un solitario delincuente se acercó a una joven y sin mediar palabras sacó un enorme machete y le exigió su teléfono celular. Inclusive amagó con atacarla. Este hecho se produjo en la zona de Bocayatú, en la zona de Ñambú, y el autor ya fue plenamente identificado. Un robo en este caso, ¿verdad? Ocurrió en las calles 19 de septiembre, Las Palmas, el día de ayer a las 7 de la mañana, donde una persona de exceso femenina se encontraba esperando para ingresar a su lugar de trabajo, donde fue atacado por un sujeto de exceso masculino con machete en mano. Él le expojó una pata de celular. Previamente ya el sujeto de mención, a través del circuito cerrado que nos facilitaban los vecinos y compañía, abriguaciones ya tenemos previamente ya identificado al sujeto de mención. Ahora nos estamos abocando a la búsqueda. Y ya aprendió del mismo. Se desconoció de la zona un adicto, un adicto conocido ya de la zona. Y le intimó, le intimó con machete en mano, le intimó para que le entregara el aparato celular. ¿Le entregó? Claro, por supuesto que sí. ¿Pero no le hirió? No, no, no. Afortunadamente no hubo lesión, no hubo ninguno de esos hechos. Si es de la zona, pues se estaría moviendo de zona Lambaré, entre Villaliza, en San Antonio y compañía, ya que es conocida la zona, es un adicto. Se sabe que los adictos se manejan en diferentes zonas, no se quedan en un lugar. Y ya tenemos previamente identificados según las averiguaciones con los vecinos y lugareños del lugar. Y oportunamente esta semana, en el recurso de estos días, ya tendríamos ya prendido a este sujeto. Y sí, los delincuentes, además los adictos, no tienen horario justamente para cometer sus fechorías. Y se están manejando a pie justamente, ¿verdad? Yo estaba sentada ahí, esperándole a mi compañera para ingresar. Y luego se me... Primero llega, él pasa, le saluda a dos muchachos, y creo que ella me estaba mirando. Agarra y viene y se pone enfrente de mí, y me dice la hora, me puede decir la hora, por favor. Y yo no le miro y no le hago caso, y ahí están por un ratito y me vuelve a decir la hora. Y ahí yo agarro y saco mi teléfono y le digo la hora como para que se vaya. Y ahí mira mi teléfono y me dice, yo quiero ese teléfono, me dice. Y ahí le digo no, le digo del susto, y pongo a un costado. Después agarra y me dice, dame porque si no te voy a clavar. Y ahí me amaga con su machete, por cierto, oxidado era, reoxidado. Entonces yo agarro ahí y le paso el teléfono, y ahí agarra y corre. Y yo voy atrás de él como para... porque dos muchachos antes se iban para que le agarren. Y del susto creo que ellos también no hicieron nada. Y ahí vuelvo otra vez y me voy, entro nomás ya a mi trabajo. Pues intentaste perseguirla. Sí, como para que le agarren los dos muchachos. Por si me querían ayudar o algo así. Pero no. Pero no. Ellos, creo que no entendían también qué es lo que pasaba. Porque ya estaban a media cuadra por ella. Pero voy a tener que cuenta más o menos sus intenciones cuando viste que él tenía el machete. La verdad que en el momento así cuando se acercaba eso no calculé todavía. Pero después ya medio que ya veía algo a su costado así. Ya me podía mover ya. Ya no podía porque no pasaba ni un auto, ninguna persona. Y ningún negocio cerca de ahí no estaba abierto todavía. Yo suelo bajarme del colectivo y 20, 25 y 5 minutos lo que me quedo sentada ahí. 5 minutos más o menos. Eficiente para que resulte. Yo ya sé el objetivo de esto. Sí, sí. Así es. Estás con miedo todavía. Sí, todavía. No te fuiste más a tu lugar de trabajo. Todavía no me fui. Todavía no me fui. ¿Qué te picaste ya o saben ellos por qué no te fuiste? No, todavía no realmente. Pero quería ir a hablar con ellos. Pero sigo con miedo y no puedo todavía salir. ¿Cómo no le conoces a esta persona? Nunca. O sea que creo yo verle dos veces por ahí la hebilla. Pero siempre tapabocas. ¿Y qué? ¿Una zona? Sí, pasando nomás así. Nunca me fijé realmente en su cara ni nada. ¿Por ahí él ya te venía controlando también ahora? Puede ser. Porque yo siempre le veía así pasando más o menos. ¿Qué pasa de tu teléfono? J5 era. ¿Estás apagando todavía? No, no, no. Hace rato yo tengo ese. ¿Es un perjudicio igual? Es un perjudicio y un susto enorme. ¿Te llamó ahora? Sí, sí. Me dijo que me iba a clavar. Y se acercó todo. Y más denuncio porque hay muchas chicas que pasan a esa hora, se van solas a trabajar y para que no le vuelva a pasar lo que me pasó a mí porque fue un susto enorme. ¿Qué van a hacer a partir de ahora? Y tengo que seguir. Tengo que ir a ver qué tal si la agarran o no la agarran. Hubo una baja de la presión de oxígeno. Hay que, es lo que también nos refrió la autoridad y estuvimos investigando. Lastimosamente en esta situación estamos muy mal. Toda esta semana se improvisó más camas, más camillas, más silla de ruedas. No hay oxígeno, que terminó oxígeno, así de nada. Hubo una mayor cantidad de consumo de oxígeno. A partir de las 2 de la mañana hasta las 5 y media nos quedamos sin oxígeno. El colapso va a seguir. Son casi 4 horas sin oxígeno, no puede ser. Sale un paciente, entra otro. Los doctores están haciendo lo imposible. Le rogamos al Ministerio de Salud que no falten midas soladas, natracurios. Que vengan a ver ellos mismos la necesidad que estamos pasando en el hospital de clínica. Vamos a hablar de este otro hecho de inseguridad y es que cuatro malvivientes llegaron a bordo de dos motocicletas en una estación de servicios ubicada en la ciudad de Ñembú. Descendieron tres personas, redujeron a los playeros y al gerente para alzarse con la suma de 60 millones de guaraníes correspondiente a la recaudación del fin de semana. Habría llegado 5 y 20 por ahí. Y en el momento que se prepara todo ahí para hacer control de la medición, en ese momento llega una persona. Yo suelo cerrar siempre la puerta. Y viene esa persona enfrente y me toca la puerta. Y miro desde mi asiento, desde mi lugar. Le miro y le hago una señal de la cara y ahí me llama. Pensé que los playeros le dijeron a un cliente para que venga junto a mí. Generalmente viene un cliente, pregunta por mí y se me acerca ahora en la oficina. Pensé que era un cliente. Me acerco y... Pero tenía esa ansiedad más o menos el señor. Quería que le abra, quería que le abra. Entonces le pregunto si en la abertura de la puerta, le pregunto qué necesitaba. Abrirse y me dice, ¿verdad? En él le llama ya al otro. Le dije, no te voy a poder abrir, le dije, usted dice una señal. Y en ese interés me di cuenta que era un asaltante. Él le llama al otro. El otro cuando ven... Ahí ya me di cuenta. Ahí me di cuenta de que ya era para asaltarme, ¿verdad? Pero te cerraste en el baño y te sacaron a golpe, rompieron la puerta. Sí, sí, sí. Yo, como estaba cerrado, me tiré... O sea, entré en el baño, cerré todo el baño, me acosté en el piso. Y ahí escucho ya que empiezan a golpear. Y allí es donde tratan de abrir el baño. Y te sacan de allá, ¿no? Sí. A vuélvete la puerta. A vuélvete, sí. Ahí te dice, alzan con una mochila. ¿Esa mochila? La llave, la llave. La llave. La llave. Y ahí se corta. Es raro porque ellos prácticamente desactivaron ahí. O sea, apagaron el interruptor que es de la playa total. Por eso se fue la luz. Por eso se fue la luz. Y era el serial interruptor, era el que apaga toda la... Baja toda la llave, la luz. Y ahí lo... La cámara no se apaga, pero hay un golpe, no sé, que le produce que salta el video en sí. Yo pensé, hasta inclusive pensé que con tiros abrieron, pero era con un mazo abrieron. ¿Dónde te pegaron? Y ahí me di cuenta en la cámara que fue acá en la espalda. ¿En ese momento no sentiste la adrenalina, el nerviosismo? No sentí nada, te juro que no sentí nada. ¿La primera vez que ustedes son víctimas de este tipo de asalto? Primera vez. Seis años que estamos acá, fue la primera vez. Ya todas las estaciones que estaban alrededor ya fueron asaltadas. Y estábamos así pensando en eso, mira. ¿Para qué momento? Yo les he hablado a los muchachos. Que no se resistan, ¿verdad? Yo me resistí un poco, pero fue la reacción del momento. Yo te juro que también pensé que a lo mejor al abrirle me iban a hacer algo, ¿verdad? Entonces yo entré a la puerta, pero la puerta es muy blanda y abriendo. Ahí está el testimonio por parte de las víctimas de este violento asalto en la ciudad de Ñembu. Multimillonario, hay que decir, 60 millones de guaraníes. Exactamente. La inseguridad de cada vía que afecta a distintas zonas y en distintos lugares. A pesar de todas las restricciones que hay de movilizarse en circulación, los delincuentes siempre encuentran un momento exacto para hacer este tipo de fechorías. Tres horas con 31 minutos. Hacemos el primer corte informativo. Luego retornamos con más noticias. Tres horas con 36 minutos, 27 grados de temperatura. Y le damos la bienvenida, como cada lunes, aquí a nuestro invitado estrella de todas las noches aquí en C9N, en Diálogo Franco. El doctor Federico Franco, ¿qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, Angie, contento de saludarte a vos, a Juan Carlos y a toda la enorme audiencia. Chamo, ahí te di la herida, Angie, así que te da tu chamo, ahí te di la herida. Doctor, un gusto saludarlo a través de este sistema Zoom. ¿De qué vamos a hablar hoy en el programa Diálogo Franco? ¿Qué la gente va a escuchar hoy? ¿Quién va a ser el entrevistado? Hoy vamos a compartir con el profesor doctor Tomás Mateo Balmelli, el médico pediatra infectólogo encargado del departamento de infectología y la división de los pacientes con cáncer pediátrico en el hospital de clínicas. Además de eso, el doctor Mateo Balmelli tuvo, hay que decirlo, casi de siempre una posición de mucha crítica hacia la forma en que se administró la pandemia. Vamos a hacer en el primer bloque un reaconto de todos los inconvenientes que tuvimos, problemas con el equipamiento, problemas con la prueba de diagnóstico hisopado, problemas con la provisión de insumos, como el caso de los mirazolán, achacuyo, también la parte del respirador, hasta llegar a la vacuna que tenemos ahora. Verá, Paraguay es uno de los países con peor performance en cuanto a la inmunización de toda América Latina. Lamentables son nuestros números. En el segundo bloque pretendemos con el doctor Mateo compartir un poco la situación tenemos 100% de saturación de las camas públicas y privadas, no solamente en Paraguay, en la región Brasil hay que recordar que decretó prácticamente que nadie aparezca en las playas de Río de Janeiro, lo cual no es ni habitual ni normal. Esta segunda ola está castigando muy severamente. Se cree que es debido a las variedades del virus del Brasil, conocida como en primer lugar la del norte del Brasil y en segundo lugar no se descarta alguna otra variedad que nos esté afectando. Y en el tercer bloque queremos hacer un estudio prospectivo, que es lo que vamos a tener. La Semana Santa, ¿cómo se viene? La iglesia, cuando se tuvo que pedir que no se acuda a las movilizaciones, que no era conveniente, que hay que pacificar, que hay que evitar la aglomeración, la fluencia. O sea, tuvo un mensaje claro. Queremos saber cuál va a ser el mensaje de la iglesia ahora y qué es lo que se recomienda desde el punto de vista médico. Yo soy una persona, entre paréntesis, de la iglesia católica. Trato de ir siempre que pueda, casi todos los domingos, sin falta a la misa. Pero en este momento tenemos que replantearnos dos cosas. Primero, si la fluencia para la Semana Santa que se inicia este domingo, con el domingo de Ramos, cómo nos va a afectar. Y en segundo lugar, el tráfico, el hecho de que toda asunción del departamento central literalmente se muda al interior, cómo puede afectar la situación desde el punto de vista de la salud. Así que ese tema le vamos a indagar al doctor Tomás Mateo. Vamos a estar en su con otros profesionales también que nos van a ayudar. Y finalmente queremos saber la vacuna. Todo el mundo sabe que la vacuna que llegó el viernes último pasado fue la de AstraZeneca, la universidad de Oxford, que en varios países dejó de aplicarse porque aparentemente producían algunos pacientes, algunos coágulos. Entonces la gente está un poco temerosa. Tengo muchas preguntas en el WhatsApp respecto a qué es lo que se va a hacer. Verá, y el doctor Mateo seguramente nos va a aclarar cuál es la recomendación, cuál es la sugerencia. Así que el programa de hoy imperdible, 21 horas como todos los lunes, por C9N, hoy con el doctor Tomás Mateo Balmeñi. Un gran referente realmente del doctor Tomás Mateo Balmeñi, que siempre ante cada consulta responde al llamado de la prensa y por sobre todo para disipar las dudas, doctor, porque así como bien decías, hay mucho temor, hay mucho miedo y la gente quiere saber cuándo vamos a tener las vacunas para poder ir rehabilitándonos nuevamente en lo económico, salir a trabajar, salir a hacer nuestras actividades de forma, digamos, cuasi normal, entre comillas, porque sabemos que la vacuna evidentemente es lo que va a traer un poquito más de tranquilidad, por sobre todo, doctor. Mira Angie, es fundamental para no repetir lo que dijiste en dos o cien por ciento, es un referente importante, primero es un hombre de ciencia, es profesor universitario, en segundo lugar está formado en el extranjero, y creo que todos esos antecedentes los coloca el doctor Tomás Mateo como un hombre de consulta por los medios en general y nosotros en diálogo franco ya lo tuvimos el año pasado, así que para nosotros va a ser un placer volver a compartir y por supuesto vamos a permitir que la gente también haga saber su pregunta para que sea un programa interactivo como deseamos, que cada ciudadano o ciudadana que nos está viendo pueda transmitir su pregunta y que el doctor Mateo pueda evacuar las dudas que puedan tener los compatriotas. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. La invitación está hecha entonces para las 21 horas a través de las pantallas de C9N, diálogo franco con el doctor Federico Franco. Gracias, doctor. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Angie. Les espero a todos, si Dios permite, 21 horas después del noticiero. No me dejen solo. Hoy en C9N, un programa más de diálogo franco. Ahí está. Vamos a hablar expectantes. Muchísimas gracias, doctor, por esta comunicación. Ahí está. ¿Vacunas en Paraguay llegamos o no? Es la propuesta de hoy día de diálogo franco. Hubo una baja de la presión de oxígeno. Hay que, es lo que también nos refrió la autoridad y estuvimos investigando. Lastimosamente en esta situación estamos muy mal. Toda esta semana se improvisó más camas, más camillas, más silla de ruedas. No hay oxígeno, que terminó oxígeno, así de nada. Hubo una mayor cantidad de consumo de oxígeno. A partir de las 2 de la mañana, hasta las 5 y media, nos quedamos sin oxígeno. El colapso va a seguir. Son casi 4 horas sin oxígeno, no puede ser, pues. Sale un paciente, entra otro. Los doctores están haciendo lo imposible. Le rogamos al Ministerio de Salud que no falten Midasolana, Tracurio. Que vengan a ver ellos mismos la necesidad que estamos pasando en el hospital de clínica. Hace semanas estallaron las denuncias de los familiares de los pacientes internados por COVID en los diferentes hospitales. Denuncias que hablan de la falta de medicamentos, de la falta de camas también, de la falta de insumos. Y esto se va repitiendo constantemente todos los días. Es por ello que este fin de semana nuestros compañeros realizaron un gran recorrido por diferentes nosocomios para conocer cómo está la realidad hoy en día. Así mismo es. Hoy hay que decir que la realidad es que está una familia con un paciente, con un familiar internado por COVID-19. Hay que decir, es una real tragedia, por decirlo de alguna manera, teniendo en cuenta que no solamente se gastan cuántos insumos, medicamentos, todo uno tiene que ir vendiendo. Y las necesidades realmente son impresionantes en cuanto a cada familia. Lo que hay que invertir, hay que ir gastando día por día. Recorrimos justamente diferentes centros asistenciales para poder ver la realidad y por sobre todo destacar esto, algo positivo, la solidaridad por parte de toda la ciudadanía. La lucha contra el COVID-19 no solo la libran los contagiados e internados en los distintos hospitales del país. La libran también los familiares soportando horas de angustiosa espera en precarias condiciones en las afueras de los centros asistenciales, donde han improvisado su hogar y donde aprendieron a convivir y acompañar el dolor de otros tantos compatriotas, tratando de conseguir a como dé lugar medicamentos e insumos que requieren sus pacientes. Se sostienen en la fe y la oración. Y en medio de la más grave crisis sanitaria que vive el país, también ha aflorado una vez más las muestras de solidaridad y apoyo. Personas que acercan agua, alimentos, van a compartir y distribuir el desayuno con los familiares del INERAM o acercan los tan necesarios productos de limpieza. Estamos teniendo el colorito de sodio, que también nos vamos en los sanitarios para hacer la limpieza. Tenemos que tener nuestro ambiente mismo también limpio porque por la alta exposición que estamos teniendo, tenemos los medicamentos, nos están trayendo pañales. ¿Qué le problema a la gente que está en la sala normal? Porque mi mamá está en la parte de terapia intensiva, está con la tracheotomía. Encontramos a otra mujer que tiene a su esposo intubado en terapia intensiva. Reconoció que no solo particulares llevan su solidaridad, sino algunas organizaciones sociales como la pastoral, que entrega medicamentos y alimentos para sobrellevar la dramática situación. Ella se vio obligada a dejar el trabajo y dedicarse a su marido hospitalizado. Estoy dejando de lado mi trabajo para venir a abocarme a lo que es en este momento lo más importante de mi esposo, su salud y el acompañamiento. Si bien no estoy a su lado con él, estoy acá afuera para darle esa fuerza espiritual con mi hija, porque las dos estamos dándole esa fuerza espiritual a él para que él pueda tener esa fortaleza ahí adentro para seguir luchando. Si bien sabemos que una persona que está en terapia y entubada es un paciente delicado y no nos queda más que esperar, tener la mente positiva y entregarnos la oración. El amplio predio del Hospital Nacional de Itagua también alberga decenas de familiares de pacientes hospitalizados. Muchos han llegado a apartados lugares del interior del país con la esperanza de lograr la recuperación de su ser querido, aunque también son conscientes de que la muerte está al acecho en forma permanente. Allí se han montado dos carpas que están permanentemente llenas y ha obligado a que las otras familias tengan que traer sus propios campings y demás enseres para acompañar a sus pacientes. Un electrodoméstico que estaban pidiendo para poder mantener alimentos como verduras, carne y lácteos llegó este fin de semana para alegría de estos sacrificados compatriotas. Llegó la donación de la heladera, hay gente muy solidaria, mirad a la feliz. Pero las necesidades son constantes con relación a colchones, frazadas y sobre todo ingredientes y alimentos para la olla popular que preparan allí a fin de mitigar los importantes gastos de internación y permanencia en forma diaria. Y acá tratamos de hacer una olla popular. A la mañana de las donaciones que recibimos hacemos cocido con palito, rosquita, lo que sea y eso desayunamos. Al mediodía hacemos nuestra olla popular, tratamos de contribuirnos entre nosotros si no tenemos y compramos para tratar de gastar lo menos posible para poder comprar los medicamentos que le faltan a nuestros enfermos. Hasta ahora siguen faltando medicamentos. Hay medicamentos que no tiene el hospital y también tenemos un inconveniente que hay compañeras que no consiguen el medicamento buscando en todo el Paraguay, que están fuera de plaza o que no hay en el país. Es el inconveniente mayor que están teniendo algunas personas. En mi caso por lo menos todavía no, pero me pongo en el lugar de mi compañera. Porque hay mucha gente que viene de lejos y nadie está preparado para primerito agarrar su colchón y traer. Entonces para esas personas necesitamos colchones. Y alimentos sobre todo también. También alimentos, agua. Todo lo que trajimos son de nuestra pertenencia. Aquí nadie no nos da nada, nos regalan nada, pero suelen venir personas que traen sus aportes y le agradecemos infinitamente por eso. Otra mujer nos relató que un costoso medicamento que le recetaron no consigue en el país ni en el exterior y otros fármacos que requiere su paciente también debe comprar periódicamente. Busqué el medicamento que me piden y acá no hay en Paraguay. ¿Cómo se llama el medicamento? Se llama levomeprocmasina en ampolla. ¿Cuánto más o menos está? Te dijeron. Un 800 cada uno. ¿Y cuántas ampollas? Tres me piden, tres ampollas. ¿Por día? Por día. Sería un millón... Cinco millón cuatrocientos por día viene a ser. Después, pero igual sigo comprando, que se llama Linesolín, 569 mil cada uno está. Y dos me piden. ¿Esos medicamentos no hay acá en el hospital? No hay. Y nosotros no tenemos el Linesolín porque él tiene IPS y tiene RUT y entonces no me puede conseguir, por eso no me viene por eso. ¿Y se está movilizando? Sí. El panorama es similar en los alrededores del área de urgencias adultos del IPS INGADY, familiares que buscan un lugar con sus pocos elementos, enseres y elementos personales para acompañar a sus pacientes. El doctor Jorge Batista indicó que si bien el hospital INGADY cuenta con su propia planta de producción de oxígeno con los pacientes COVID, el consumo diario es diez veces mayor y que si bien se habilitarán otras 48 o 50 camas, la situación es sumamente crítica, pues el personal de Blanco está extenuado. Y esto obligará a que médicos de otras especialidades se sumen a la lucha en la atención a los pacientes con COVID. En este momento ni la vacuna ni el aislamiento estricto absoluto va a disminuir el escenario de acá a dos semanas. Tampoco digan por qué no contratan más médicos, porque los mismos médicos estamos en los dos lugares, o sea no hay más médicos, eso también es un escenario que tienen que entender. Lo que va a ocurrir es lo que ocurrió en Europa, que el personal que está al frente atendiendo ya va a ser un traumatólogo, un jurólogo, un ginecólogo, un neurólogo. El soldado de primera línea es el que ya está prácticamente rendido. Vamos a tener que recurrir a los demás soldados, entre los cuales me incluyo yo, verdad que soy hematólogo de niños, a estar ahí al frente haciendo lo que pueda hacer. El hospital de clínicas también atraviesa por una crítica situación. Ya no hay camas disponibles prácticamente, es así que se improvisan lugares para brindar algún tipo de atención a los pacientes y sus familiares que acompañan esta lucha diaria de los profesionales sanitarios desbordados por la imparable pandemia. Cuatro viviendas ardieron en llamas, esto en la zona sur del país, específicamente en la zona conocida como Cruce Quimex en San Rafael del Paraná. El fuego fue controlado por bomberos voluntarios quienes evitaron que las llamas se propagaran a las demás casas aledañas. Un incendio de gran magnitud se apoderó de cuatro viviendas en el asentamiento San Sebastián de San Rafael del Paraná. Bomberos voluntarios de diferentes cuarteles se unieron y trabajaron por varias horas para evitar que otras viviendas cercanas sean alcanzadas por las llamas. Sí, la comisaría 95 Naranjito, distrito de San Rafael del Paraná, comunicó incendio de viviendas ocurrido el día de ayer a las 21 horas aproximadamente en el cruce denominado Cruce Quimex, consistente en cuatro viviendas de madera que funcionaban como casillas comerciales, ¿verdad? Bueno, fueron totalmente consumidos por el fuego. En el lugar se constituyeron cuerpos de bomberos voluntarios de María Auxiliadora y Naranjito quienes lograron sufocar el fuego. Bueno, en el lugar no hubo víctimas solamente de daño material. Bueno, con respecto a este incendio, si no fuese por los bomberos, ¿pudo haber alcanzado otras viviendas también? Así mismo, llegaron los bomberos y lograron sufocar, ¿verdad?, más o menos aislar el lugar donde se estaba ocurriendo el siniestro. Hasta el momento se desconoce la circunstancia del siniestro. Si bien no se reportaron personas heridas, el incendio dejó como resultado incontables pérdidas materiales para las familias afectadas. Bueno, situación de colapso este fin de semana, nuevamente muchos momentos difíciles en diversos centros asistenciales. Queremos ver cuál es la situación hoy en el Hospital Nacional, Juan Carlos. Exactamente, nuestro compañero Mariano López está en ese sitio para hablar con nosotros acerca de lo difícil de esta situación que ven afrontar los médicos mientras vemos en imágenes cómo va ingresando una persona. Evidentemente no en muy buen estado, pero bueno, es la realidad de todos los días en nuestros hospitales. Mariano, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy fuerte, muy fuerte definitivamente la situación y todo lo que estamos viendo aquí. Y nosotros estamos dentro mismo del pabellón de contingencia del Hospital Nacional de Itagua, donde los pacientes van, vienen, ingresan, salen. Y ojo, Angie, Juan Carlos, con esta información, aquí en el pabellón de contingencia ya no hay capacidad para terapia intensiva, por lo cual se adopta una medida de urgencia. Lo que van a hacer es una sala común, la están vaciando, están vaciando la sala común para que esa sala común pueda funcionar como terapia intensiva. Estamos en compañía de la doctora Yolanda González, la directora del Hospital Nacional de Itagua, y van a ver ustedes en imágenes, como decía, y repito este dato para que nos quede a todos claros. Este lugar tenía pacientes. Este lugar era una sala común donde estaban internados pacientes que requerían ciertamente acompañamiento profesional, pero no estaban graves. Ahora, este lugar será reformado, van a reemplazar las camas, van a ingresar aquí equipos también, para que esto pueda funcionar como una unidad de terapia intensiva. Nos decía la doctora Yolanda González, hasta acá. Esto es lo más que se va a poder ampliar, 16 camas más. Y vamos a acercar un poco allá porque están aquí ellos de reunión en reunión, tratando de coordinar todo y tener todo bajo control, atendiendo a que no dejan de llegar pacientes. Además, el último corte, y este dato también quiero que escuchen para que lo podamos poner ahí en Zócalo. El último corte, el último, porque hacen aquí un balance o unas estadísticas por semana, y habla de que ingresaron poco más de 160 pacientes y 38 murieron en una semana. 38 fallecimientos en una semana aquí en el Hospital Nacional de Itagua. Así que para que se imaginen y para que tengan en cuenta la situación justo, vamos a tratar de mostrar ahí lo que se pueda, sin comprometer tanto la imagen del paciente. Pero para que vean que ahí están trabajando los doctores con un paciente que acaba de ingresar justamente a esta sala de terapia intensiva. Lo vean ustedes también conectado con los diferentes, con el respirador, con el suero y compañía. Ahora sí me acerco ya la doctora Yolanda González, para poder molestarle un ratito. Doctora... Están en plena reunión aquí en el pasillo. Y eso es lo que podemos hacer hoy. Pero eso necesita personal del paciente. Sí, él lo tiene. Doctora... Perdón, ¿verdad? Están en plena reunión tratando de organizar todo porque están tratando de seguir como de dando respuesta ya al límite. Sí, estamos al límite y más que nunca necesitamos ayudarnos entre todos, fundamentalmente a la ciudadanía que se cuide. En este momento no sabemos cómo ubicar todos los pacientes, haciendo una terapia, digamos, de emergencia, convirtiendo una sala en terapia. Y lo que implica también estar, no rechazando, pero tratando de ver y acomodar un paciente en otro lugar, quién puede estar mejor o quién está más mal. Tenemos siete pacientes en este momento queriendo ingresar al hospital. Nosotros tenemos que dar respuesta como sea. ¿Podríamos mostrarle, doctora, esta sala, por favor, y si nos explica otra vez, que ya lo hiciste, pero apelando para tu paciencia. Esta es una sala que era una sala común. Era una sala común hasta el viernes de internación. Esta sala era una sala común. ¿Con estas camas? Con estas camas, que no son las camas de terapia. Hasta el viernes utilizadas como tal. Tuvimos que encontrar otro lugar para poder sacar a los pacientes de tal manera que los trabajadores entren a colocar tanto la parte eléctrica como la parte de gases y reformar eso según lo que requiere una UTI. Y ya tenemos las camas que ya nos trajo el ministerio. Ya tenemos los monitores. Y en forma urgente vamos a habilitar 16 camas. O sea, no habilitar realmente es transformar una sala de internación normal a una UTI. ¿Es una decisión y una medida de urgencia, doctora? Es una medida de urgencia atendiendo que ya no sobrepasaron las 68 camas de UTI que tenemos. ¿Y el aspecto de recursos humanos? Ya previmos todo. Menos mal que era nuestro plan B. Y bueno, espero no tener un plan C, ¿verdad? Ya pasamos el plan A, aumentamos todo. Y como nos viste en el pasillo, tanto los médicos que están dirigiendo estos lugares estamos desesperados tratando de colocar cada paciente en el nivel correspondiente. ¿Aquí van a tener enfermeras, médicos, se van a sumar a los traumatólogos, creo que también que están por acá? ¿O sea, que los profesionales tienen que tener alta ayuda? Los profesionales que se van a sumar son, para una sala que se imaginan ustedes, te repito, son, necesito 50 enfermeras, o sea, son 6 enfermeras por turno, que son 6 turnos, 8 enfermeras, disculpame, por turno, y son 6 turnos, 48 enfermeras y 28 médicos en turnos de 12 horas. ¿Con eso se va a dar respuesta a estas incisiones? Y además de eso, te voy a hablar personal de apoyo, limpiadores, proveedores, extraccionistas, es todo muy complejo, pero también nosotros tenemos que entender que es el único hospital que cuenta, laboratorio, radiología, ecografía o imágenes, 24 horas. ¿Y el tema del oxígeno, doctora, se tuvo que hacer alguna modificación para...? Sí, toda la parte del oxígeno se ha aumentado con una toma más, como un auxiliar, como es lo que implica una sala de útil. Ahora quiero Angie y Juan Carlos, y justo también que vengamos aquí con la doctora, porque este dato, doctora, que recién me diste, asusta bastante el último recorte estadístico que tienen aquí del hospital. Sí, de 100, bueno, tenemos cortes cada semana, la semana pasada ingresaron 139 pacientes y fallecieron 45. Y ese es un corte, no, disculpame, 38, 38 porque el corte es hasta el viernes. No estoy sumando lo que pasó este fin de semana, porque si suma, los números van a ser mucho más alarmantes. ¿Es cierto, doctora, que muchos jóvenes son los que están también ahora entrando al sistema? Sí, estamos hablando de personas entre 28 a 59 años. ¿Y respecto al factor contagio, por ejemplo, se pudo hacer una averiguación en el trabajo, en la familia? Claro, el virus está en toda parte, ¿me has hecho, doctora, pero se hizo un poco ese análisis también? Fíjate, el viernes recibíamos, la mayoría viene en tipo de familia, marido y mujer, hermanos, toda una familia completa, de los cuales, de cuatro, uno de ellos grave, sin importar cuál sea el factor de riesgo. Yo creo que vieron también por las redes una chica joven de 21 años que ha fallecido, así que nadie, nadie puede decir, yo voy a vencer al COVID tan fácilmente. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Yolanda González, la dejo seguir, porque ella está ahí de reunión en reunión, mientras al fondo están ahí atendiendo a los pacientes. Esta es una unidad de terapia donde están atendiendo a los casos positivos. La doctora nos dejó aquí ingresar al pabellón de contingencia. Esta es una zona limpia, una zona ya desinfectada, al igual que los pasillos. Pasillos donde cada tanto van saliendo pacientes, van ingresando también. Y ese dato que daba la doctora, 130 y pico ingresaron, la semana pasada, 38 fallecieron. También está aquí la doctora Estela Torres de Taboada. Doctora, te puedo mostrar un ratito, si se puede, porque estamos en vivo ahora. Nada más para saber el aspecto clínico de los pacientes que van ingresando. Usted es la directora médica. ¿Cómo están llegando los pacientes? Bueno, llegan ya muy graves, con una enfermedad moderada a severa. A veces ya con un distrés moderado. Y ahora mismo tenemos siete pacientes esperando camas, que no podemos dar respuesta porque ya se han dado las altas del día. Y en eso esas camas ya han sido ocupadas. De hecho que las camas, tenemos dos opciones para tener camas. O que los pacientes sean dados de alta a la casa o trasladados a otro servicio del hospital. O que haya o que fallezca. Así es, simple es. En este momento, este es el peor momento. Estamos desesperados. También los familiares están desesperados. Y este es un momento que se quiso evitar. Lastimosamente no se pudo evitar. Y vamos a seguir empeorando. Si es que las personas no se concientizan. Acá no es tener la vacuna. No es así. La vacuna tiene un tiempo también en que empieza a ser efectivo. Y no sabemos si este virus va a volver a mutar. Y van a seguir apareciendo cepas resistentes. Realmente es catastrófica nuestra situación. Catastrófica. No hay otra palabra. Nunca vi, en mis 34 años de médica, nunca viví una situación como la que se vive hoy. El tema de la cepa brasilera ya... Sí, sí. Eso ya se confirmó. Que es la cepa brasilera la que está circulando. Y sabemos que es mucho más contagiosa. Y que da formas mucho más graves de la enfermedad. Y de hecho que acá estamos viendo gente joven morir. Menores de 30 años. Si no mueren están muy comprometidos desde el punto de vista pulmonar. Y probablemente ese paciente que tiene un pulmón muy comprometido va a quedar con secuelas de por vida. Doctora, respecto a esos 7 pacientes que están esperando. ¿Cómo se entiende eso? ¿Ellos están en un hospital? Están en el área, en el RAC, que nosotros les decimos que es... ¿Ya están acá en el predio? Sí, ya están en el predio. Están sentados con oxígeno. Se le está sosteniendo con balones de oxígeno. ¿Y así tienen que esperar? Y tienen que esperar así porque no tenemos lugar. No hay camas. Tiene que morir un paciente en este momento. Soy bien cruda porque esa es la realidad. Porque no tenemos pacientes. Ya las altas del día fueron dadas. Y los traslados correspondientes fueron hechos. O sea que ahora para tener camas tiene que lastimosamente ser a través de que un paciente fallezca. Gracias, doctora. Muchas gracias. Dejamos seguir trabajando la doctora Estela Torre de Taboá también. Conversando con nosotros. Mientras ya vamos saliendo aquí del pabellón de contingencia, compañeros. Donde veían ustedes. Y déjenme decirles que todo el tiempo que estuvimos aquí vimos a pacientes pasar tanto en sillas de ruedas, también en las camas, conectados al oxígeno y de esa forma. Y van trasladando un poco a modo de ir organizando lo que son las terapias. Estas puertas que están viendo, Juan Carlos, allí son las terapias donde se encuentran los pacientes de COVID-19. Pacientes en estado sumamente crítico. Y ese dato, o sea, los datos que yo creo que son así los que hay que destacar. La cantidad de fallecidos, 38 fallecidos en una sola semana de 130 que ingresaron. Imagínense, estamos ahí, ¿cuánto? Por encima del 25, entre 25 y 30%, ¿verdad? Y el otro aspecto también que tiene que ver con esos siete pacientes, Angie y Juan Carlos. Siete pacientes que están aquí, en el predio del hospital. Ellos están aquí, allá, ahí viene un oxígeno. Ellos están aquí en el predio del hospital. No pueden ingresar todavía a este sector de contingencia. Están necesitando ingresar aquí a una cama de terapia, pero tienen que estar esperando en sillas y conectados a este tipo de balones de oxígeno. Este tipo de balones de oxígeno y en sillas tienen que estar esperando el momento para poder ingresar aquí a las terapias del pabellón de contingencia. Yo estoy sin sistema de retorno, pero creo que la doctora fue sumamente clara y sumamente sincera en lo que respecta al escenario y el panorama que se está viviendo aquí en el Hospital Nacional de Itagua, compañeros. Eso sí, Mariano, lo describía con una palabra la doctora, catastrófico. Sí. En sus más de 30 años de trabajo nunca vivió una situación similar a la que está ocurriendo ahora. Imagínense estar en la piel de aquellos pacientes que tienen que estar aguardando que uno muera para poder ingresar a la zona de contingencia. Y los familiares en su desesperación tienen que estar aguardando también, como decía la doctora, que otro paciente fallezca para poder tener un lugar. Sí. Con este trabajo que decía la directora, la doctora Yolanda, de que van a ayornar una sala común para convertirla en una nueva terapia, pero eso también lleva su tiempo. Hay que ponerle conectar la parte eléctrica. Sí. Hay que hablar también de las conexiones de los gases, hay que entrar. El oxígeno. Y no solamente eso, no solamente tener camas, tener profesionales. ¿Cuántos terapistas más pueden quedar ahí para estar trabajando en tantos turnos y estar en tantos sitios atendiendo a tanta gente? Claro, sí. Y en este caso estamos hablando de 16 camas en unidades de terapia intensiva que se verán habilitadas y cupos que se llenan rápidamente. Siete pacientes que no pueden ingresar ahora mismo en terapia intensiva porque están esperando. Y la consulta es, Mariano, estos pacientes, ¿dónde mismo están aguardando? ¿Están en una sala? ¿Están en sala de reanimación? A ver si nos escuchás. Sí, le escucho, Angie, y realmente no pudimos precisar eso. Lo que sí nos dijo la doctora es que esos pacientes que están en espera están acá en el hospital. ¿Son siete pacientes dónde? Están en el rack, que se le llaman. El triaje es el triaje. ¿Qué es? Tres, cuatro, ¿dónde están? Esa casa que está allá en frente. Ok, entonces acá me confirman. Mira, vamos a caminar un poco justo para mostrar. Te voy a mostrar, Angie, dónde es que esperan. Y acá el querido José de Prensa me va a ir confirmando los datos. Porque la admisión, por así decirlo, el rack, el registro y el triaje de los pacientes se realiza en aquella casa, la que fue construida justamente de material prefabricado. Nuestra casa blanca. Ahí, entonces, es donde esperan esos pacientes que quieren entrar acá a la internación, ¿verdad? Sí, sí, así mismo. Ahí es la primera entrada. Ahí empieza la inspección principal, diríamos, de los profesionales y después ingresan. Y eso está Angie y Juan Carlos ahí en la entrada misma del hospital. Qué bárbaro realmente, qué difícil, qué complicado, qué terrible todo esto que está pasando en nuestro país. Esta situación que no la esperábamos, no la queríamos y que ahora tenemos que mostrar. Estamos en el Hospital Nacional de Itagua, un hospital de referencia, probablemente el hospital al que más cantidad de personas asiste diariamente y que ahora tienen que estar en esta situación aguardando prácticamente en el patio con balones de oxígeno para poder ingresar. Ahí vemos, por lo menos, una imagen esparanzadora de una señora con un cartel que dice yo vencí al COVID. Eso, por lo menos, para cerrar nuestro enlace contigo, Mariano, un poco de esperanza, un poco de emoción por parte de esa gente con este cartel de que venció al COVID-19. Ahí está. Sí, efectivamente, Juan Carlos, Angie, vamos un poco a la otra cara de la moneda, ¿verdad? La situación que todos definitivamente, teniendo a sus familiares aquí en terapia intensiva, esperan que llegue el momento en que el paciente pueda obtener el alta. En este caso es una señora, está ahí siendo ella fotografiada con los profesionales que la atendieron, está su familia también, y el cartel de yo vencí al COVID. Un momento, como decíamos, muy desesperado por cualquier persona que venga aquí al hospital y que llegue principalmente a la internación. También se tienen escenas de este tipo en medio de la desesperación y de la urgencia que se tiene aquí en este pabellón de contingencia. Cada tanto también este aire de esperanza de personas que logran el alta. Gracias, Mariano. Y con esta imagen cerramos este contacto. Hasta luego. Somos agentes de cambio. Una organización paraguaya sin fines de lucro. Uno de nuestros principales objetivos es contribuir a la resolución de los problemas derivados de la falta de agua y saneamiento en el país. Somos Fundación NUAM. Nuevas aguas para el mundo. Estamos ante un problema serio. Cada 20 segundos muere una persona por enfermedades causadas por el mal uso del agua. La mayoría son niños. Un tercio de la población no tiene acceso a infraestructuras sanitarias gestionadas de forma segura. Esto equivale a 2.100 millones de personas. Una de cada 12 personas en el mundo, 838 millones, no tienen acceso suficiente a agua potable para satisfacer sus necesidades básicas de beber, cocinar y limpiar. En 2025, la extracción de agua aumentará en un 50% en los países en desarrollo. Paraguay está en la lista de países con deficiencia en servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Contaminando afluentes, ríos, arroyos, acuíferos, atentando en contra del medio ambiente y la salud de todos. Fundación Nuam. Nuevas aguas para el mundo. Bueno, y viendo estas imágenes, Juan Televidentes, qué importante hoy en día es cuidar el agua y es uno de los mayores problemas que tenemos en nuestro país, lastimosamente. Exactamente. Y muchos vaticinan que con el tiempo los principales conflictos van a ser por el agua. No van a ser ni por el petróleo ni por otros minerales, sino directamente por el agua. Pero para conocer un poco más sobre lo que es el agua, su importancia en este vía mundial del agua, vamos a saludar al señor Agustín Andrada Pazmor de la Fundación Nuam. ¿Qué tal, don Agustín? ¿Cómo le va? Bueno, de nada, muy buenas tardes a todos ustedes y muchas gracias por este espacio. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Hoy es 22 de marzo, Día Mundial del Agua, hacer conciencia, hacer conciencia sobre todo de cuidar nuestros recursos, teniendo en cuenta que Paraguay es un país rico en este recurso y sin embargo estamos hablando de muchísimos inconvenientes que estamos padeciendo ya desde hace bastante tiempo, Agustín. Sí, realmente es un día muy especial para todos. Es el día más importante porque estamos hablando de un recurso vital como lo es el agua. Para nosotros era el día clave para salir con la fundación, estamos realmente en pañales. Iniciamos la fundación, un grupo de empresarios preocupados por la situación actual y también un poquito influenciado por aquellas imágenes tan feas de que hay paraguayos que no tienen forma de llegar a obtener el agua, ¿verdad? Que es un recurso vital. Una de las cosas que también nos motivaron a crear la fundación fue el deseo enorme de poder eliminar las letrinas. Realmente es triste ver que con Patriota hoy se siga utilizando letrinas y es tan básico tener un baño, por lo menos básico. Realmente, don Agustín. ¿Y cuál va a ser el trabajo de la fundación a partir de ahora? Usted decía que están en pañales. ¿Cuál es el primer proyecto, meta que van a tener como fundación? Realmente, y vamos a iniciar una campaña para sensibilizar esta situación. Recordemos que Prava está con un déficit muy grande en todo lo que corresponde al saneamiento del agua, al control de las aguas residuales. Hay una serie de puntos que son básicos que tenemos que ir introduciendo la mentalidad de la gente. Vamos a tratar también de traer a través de las ayudas al exterior un poquito la posibilidad de que vengan autoridades importantes, que vengan científicos, que vengan instituciones que nos permitan crear esa sensibilidad. Hoy por hoy, y me gusta usted, todo lo que estamos viviendo con lo que vimos últimamente, la aguas rojas, la manera como estamos destruyendo nuestros recursos hídricos. Y hoy, con el tema del COVID, nada más y nada menos, el elemento vital es el agua para la mano de la semana. Imagínense ustedes. Eso que vimos recién, que estábamos previo a esta entrevista, es realmente muy delicado lo que está pasando en nuestro país. Esperemos que con la fundación podamos ir minimizando de esta situación y por lo menos colaborar en esto. Sí, por sobre todo, Agustín, es visibilizar la problemática y lo que nos preocupa bastante y lo que recibimos también a diario a través de denuncias por parte de la ciudadanía, Agustín, es que no hay sanciones para aquellos responsables directos de contaminación de nuestros cauces hídricos. Esto ya es un tema de larga data. La impunidad es un mal que nos aqueja, es el principal mal después del COVID y espero que todos juntos podamos realmente sensibilizar a la población. Esto es un tema que nos compete a todos. Acá no podemos realizar, restar a nadie, al contrario, acá todos somos importantes, desde el más chiquitito hasta el más grande. Intentaremos que las autoridades se vayan sumando, que las grandes empresas se vayan sumando. Esto es una cosa de interés general. Acá no estamos hablando de oro, de plata. Imagínense ustedes que el 0.1 hoy está en Marte buscando el agua. De acá que, para que se den cuenta la importancia, es el elemento vital y hoy por hoy está normal ver que se lava el agua con el agua potable. El agua potable utilizada para lavar vehículos deberíamos atraer la fundación de espacios y con buena alegría crear conciencia, de manera que también logremos que vayamos introduciendo la importancia del agua residual para poder conservar el agua y reutilizar en cosas realmente útiles, no en lavar vehículos. Don Agustín, para aquellas personas que tengan la intención de apoyar a esta fundación, ya sea con trabajos científicos o como voluntarios, ¿a dónde pueden recurrir? ¿Existe una página web, algún teléfono con el que puedan socializar? Sí, justamente, gracias por esta pregunta. Tenemos el correo que es info.nuam.org. Tenemos la página web www.nuam.org. El WhatsApp 0981-82-1210, de manera que puedan ir sumándose. Esto va a ser una cosa larga, tediosa, sacrificada, pero a veces muy linda porque es una propuesta válida para que todos sumemos y, bueno, a través de la Fundación Giza también distribuyamos en una linda arena para unirnos a todos los paraguayos en una causa justa. Totalmente, y sí, más ahora que la atención, el foco de todo se encuentra en la pandemia del COVID-19. Prácticamente muchos temas de relevancia estamos dejando, digamos, a un lado. Y esto que, evidentemente, en un futuro cercano, ahora mismo ya es un problema, más adelante, más todavía lo será. ¿En qué situación estamos hoy a nivel país, Agustín? Bueno, es muy fácil darnos cuenta de que todo está por hacerse. Vamos a ir compenetrándonos despacito en todas estas problemáticas, de manera de ir conociendo a profundidad. Sería muy bonito que podamos crear la Universidad del Agua, el Museo del Agua, todo lo relacionado a la historia del agua, porque es importante que la gente sepa, se sensibilice, conozca y obtenga realmente un gran aporte para que esto realmente podamos cuidar. Es un trabajo muy largo que vamos a hacer, pero espero que todo salga bien. Perfecto, don Agustín. Muchísimas gracias por este contacto. Estamos compartiendo en vivo la página web de la Fundación www.nuam.org. Importante, entonces, la gente que se ponga en contacto con ustedes, y también aquellos voluntarios, ¿por qué no científicos, que puedan dar su granito de arena para hablar y también saber un poco más sobre este tema tan importante como es el agua? Yo realmente quiero aprovechar este espacio para dar las gracias a quienes estamos hoy en el grupo, como casi bien empresarios, que hemos hecho contacto a nivel internacional, ya he recibido el apoyo de varios embajadores que están en diferentes partes del mundo, y eso realmente me gratifica, lo personal, nos gratifica como grupo, porque realmente nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo va por buen camino. Espero realmente que la prensa esté con nosotros y que la gente se vaya sumando. Debemos cuidar el líquido vital. Totalmente, así mismo es. Ahí está, Fundación Nuam, Nuevas Aguas para el Mundo. El contacto con Agustín Andrada, presidente justamente de esta fundación, y lo importante que es rescatar, destacar todo esto, la importancia de seguir cuidando nuestros recursos, y en cuanto al agua, específicamente, hablando rápidamente de los proyectos que se tienen, y que evidentemente hay que hacer un rejunte, como se dice, de todos los sectores de la sociedad para poder llevarlos adelante. Muchísimas gracias, Agustín. A usted, realmente. Muchísimas gracias. Hasta luego. Lamentablemente, también esto forma parte de las estadísticas, porque en lo que va de la pandemia en nuestro país, más de 30 profesionales de blanco perdieron la vida por culpa del COVID. Este último fin de semana falleció otro profesional, esperando un lugar disponible en la unidad de terapia intensiva. Esto de acuerdo al Sindicato Nacional de Médicos. En lo que va de la pandemia, más de 30 médicos perdieron la vida a consecuencia del COVID-19. La doctora Rosana González calificó de crítica la situación de los trabajadores de salud que se encuentran en la primera línea. Tenemos hasta la fecha 31 muertos en el sector médico, 31 pérdidas de profesionales formados que se han ido por el COVID. Estamos preocupados con la situación, por el abastecimiento de medicamentos, pero más por la situación crítica en que se encuentran los hospitales. Estamos colapsados. Existe ya una fila para entrar a terapia intensiva. Creo que el ministerio estuvo tratando de paliar esto, abriendo nuevos sanatorios para la ayuda, pero va a llegar un momento en que si se sigue de la misma forma, no respetando las normativas, existiendo probablemente una nueva cepa que ya está circulando en Paraguay, la transmisibilidad es mucho mayor, el tiempo de contagio también, entonces la situación puede ser mucho peor de la que ya tenemos en el COVID. La falta de lugares en unidades de terapia intensiva también afecta al personal de Blanco. De acuerdo a la doctora González, en la semana falleció otro médico esperando un lugar disponible en UTI. Tuvimos la pérdida de un colega el día de ahí antes de ayer, esperando terapia intensiva. El médico número 31 falleció esperando un lugar en terapia intensiva. Evidentemente este virus no discrimina. Hoy estamos viendo cómo toda la población se está moviendo. Vemos cómo los políticos por primera vez en la vida están preocupados con el sistema público que hace muchos, muchos años está en desidia, hace mucho tiempo está abandonado, pero hoy ellos están sintiendo en carne propia lo que es formar fila o estar esperando un lugar para entrar a terapia intensiva. O tener problemas en un traslado con un medio, con una ambulancia y no poder ser rescatado por un helicóptero o por un avión. O peor, no contar en sus regiones o en sus departamentos con hospitales resolutivos y con la cantidad suficiente de profesionales. Están siendo víctimas de su propia incompetencia de los años de abandono que sufrieron. Hoy se están dando cuenta. Podríamos rescatar como el único lado positivo de este virus de que ellos estaban probando lo que nos dejaron en todo este tiempo. Finalmente sostuvo que con la posible circulación de la variante brasileña el tiempo de internación es mayor, lo que lleva a los hospitales al colapso. Y esta verdadera crisis por la obtención de las vacunas anti-COVID-19 hace que nuestras autoridades busquen otras estrategias para poder adquirirlas. Y es el caso de los municipios, Juan Carlos. Exactamente, en su desesperación diferentes comunas ya han anunciado que van a ir por su cuenta en busca de las vacunas chinas, la Sinofar, la Sinovac, para poder vacunar a su población. Y desde la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, la Dina Visa, del Ministerio de Salud Pública, informaron de que no se pondrán trabas para que esto llegue a suceder, ya que estos deberán cumplir con una serie de requisitos. Hablamos de las municipalidades. Con relación a la autonomía, ya aseguró que es revalidado por un equipo jurídico del Ministerio de Salud. Hay muchísimos municipios interesados en conseguir por su cuenta estas dosis para toda su población. Y hablaban en la Junta Municipal de estas diferentes comunas que van a utilizar dinero de los royalties. Así mismo es. Están los fondos. Sin embargo, hay que hacer la negociación de forma paralela y luego ya revalidar con el Ministerio de Salud. Compartimos con ustedes la nota justamente con el Intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo. Estamos detrás de esta vacuna del COVID-19. Ayer a la tarde estuve en comunicación con mi colega de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El tema es la negociación de esta vacuna china, ¿verdad? Porque el Gobierno Nacional, la Cancillería, no quiere negociar con ellos. Entonces nosotros como municipalidad queremos negociar, ya que ellos no quieren aparecer, ¿verdad? Nosotros como municipalidad no tenemos problemas de negociar, ¿verdad? Así que nos vienen todas las documentaciones pertinentes. ¿Cuántas serían las dosis aquí para Pedro Juan Caballero? ¿Qué estarían viendo y si se lo vean? Entre 80 y 100 mil dosis, ¿verdad? Eso es lo que para Pedro Juan, ¿verdad? Estamos más de 140 mil habitantes aquí en el distrito de Pedro Juan Caballero. En cuanto a los recursos, ¿qué estarían viendo para el Power? Tenemos una reserva. Aparte, si es que falta, vamos a ver bancos, ¿verdad? O vamos a ver otros recursos que tenemos disponibles. ¿Son varios de los municipios que están negociando eso, o eso se juntaron para ver si se logra? Sí, hasta este momento son cinco. Hasta este momento, ¿verdad? No sé si más tarde van a ser más, ¿verdad? Y es una forma de ver que la ineficiencia de este gobierno es un negocio. No sé, mientras tanto, mucha gente está muriendo en este Paraguay. Así como dijo este diputado Paniagua, solamente 3.500 muertes hubo. Ahora ya son ya 3.700 y algo ya, ¿verdad? O sea, el Cali va aumentando 40, 50, va aumentando. Y para ellos es un gobierno feliz, ¿verdad? Está todo bien. Solo 3.500 muertes hubo, dijo este diputado Paniagua. Una vergüenza. ¿Es preocupante la situación ya que en Namambá es, en este caso, el departamento que menos ellos están enviando la vacuna? Acá no vino nada, yo sé, vino parece 40, 50, ¿verdad? La vacuna, es ridículo. Pero también, la última vez que vino fue 36.000, parece, ¿verdad? Antes de eso vino 20.000, una donación de Chile, y antes de eso vino 4.000, parece. O sea que estamos mal en vacunación en Paraguay, no sé. Se están liando todo, se cambió el ministro de salud, se cambió el ministro, o sea que el presidente del IPS, estamos mal en salud. El problema es que el gobierno nacional, sabido, ahora no tiene relaciones diplomáticas con el gobierno de China Popular. Nosotros somos un gobierno, si bien somos parte de Paraguay, pero yo no tengo problema en firmar esas documentaciones, todo sea, ¿verdad?, por traer esas vacunas acá y obviamente dar esa respuesta a la ciudadanía. Nosotros ya firmamos todos los documentos, ¿verdad?, que el gobierno nos firmó. O sea, ustedes justamente respaldan lo que en su momento el gobierno a través de salud no respaldó. Así mismo. En concreto, decían ellos 14 millones de dosis, ¿eso es cierto? Bueno, eso ya maneja la Cámara de Comercio. Nosotros obviamente no tenemos la capacidad. Nosotros lo que queremos es inmunizar a 200.000 personas, llegar a 400.000 dosis. De ahí hay que ver si el dinero alcanza para eso, pero para lo que alcance va a estar bien, ¿verdad? A eso nosotros apuntamos. Pero si el gobierno tiene el dinero suficiente para comprar esa cantidad de dosis que dijiste, yo creo que tendríamos que forzarnos a hacer eso, ¿verdad?, y buscar una solución definitiva a este problema. Yo lo único que les puedo decir es que tenemos la intención de que tenemos una interesante suma de dinero disponible y de que ya escucharon de boca también de la Cámara de Comercio, de que ellos tienen disponibles esas vacunas. Ni bien nos pasen el precio, nosotros vamos a estar haciendo público esto y obviamente la ciudadanía va a decir si traemos o no la vacuna. Sabemos que no es nuestra competencia, pero no podemos estar esperando, ¿verdad?, todo el tiempo e ir reclamando nomás, reclamando nomás. Si tenemos la posibilidad de traer esas vacunas, bueno, traigamos, ¿verdad? Es una cuestión de perspectiva. Para algunos va a parecer populista, para otros seguramente es una luz al final del túnel. Sabemos que tenemos muchos padres y amigos con enfermedades de base y que están sufriendo mucho en este momento. Felices nosotros los que no tenemos una enfermedad de base, ¿verdad?, que podemos aguantar. Pero hay mucha gente, muchos seres queridos que no, ¿verdad? Entonces depende mucho ya de la perspectiva de cada uno. Yo soy intendente de Ciudad del Este, vamos a usar dinero de los contribuyentes de Ciudad del Este. Obviamente estas vacunas vienen para nosotros, ¿verdad?, los esteños. Estamos conscientes de que seguramente con esta noticia muchos, algunos en sus casas ya la están trayendo a sus padres de otros puntos del país. Eso no vamos a poder atajar. Pero no hay forma de controlar esas cosas, ¿verdad? No vamos a poder decirle que no a un señor de 70, 80 años, a una señora de 60 años con diabetes que quiere vacunarse. ¿Con qué cara le va a decir que no? O sea, es un drama, ¿verdad? Pero lo importante es traer esa vacuna acá, me imagino, ¿verdad?, e inmunizar a la mayor cantidad de gente posible. La meta final es inmunizar a 200 mil personas. Sabemos que necesitamos mucho dinero para eso. Es el promedio que manejamos de ciudadanos que tienen más de 30 años. Estamos hablando de todos los esteños, ¿verdad?, de más de 30 años de edad. Los de 29 para abajo vamos a dar pelea, ¿verdad? Ese es nuestro sueño, esa es nuestra meta. Sabemos que necesitamos mucho dinero. En este momento contamos con 12 mil millones de fondos propios. Ahora yo vengo a hablar con la Junta Municipal a pedirle que nos aprueben, en caso de que enviemos también una línea de crédito con el Banco Continental o, en todo caso, con Banco, que están dispuestos también a prestarle dinero a la Municipalidad Ciudad del Este. Entonces, estaríamos disponiendo de 4 a 6 millones de dólares ya entre fondos propios y préstamos. Dependemos ahora del precio, ¿verdad? Están por pasarnos el precio la gente de la Cámara de Comercio Paraguay-China, que ellos tienen reservados 360 mil dosis. No todos son para Ciudad del Este. No todos son porque también están ya el municipio de Naranjal, que nos dijo que tiene fondos disponibles. Obviamente ellos necesitan muchas menos vacunas que nosotros. El municipio de Villaliza y el municipio de Pedro Juan Caballero, que también tienen esa intención de adquirir esta vacuna. ¿Sería Sinovac en este caso? Sinovac, Sinovac. No va a haber un entorpecimiento por parte del gobierno de este proceso. Ahora espero contar con el apoyo de la Junta Municipal. Y nuestro sueño es que las vacunas estén acá en abril. En abril, ¿verdad? Para solucionar, o sea, buscar una solución a este problema que estamos viviendo todos. Vamos a tener el apoyo de la décima región sanitaria en la aplicación y obviamente también en la proforma. Obviamente la décima región sanitaria tiene una agenda a seguir. Estaríamos trabajando en base a la agenda a seguir de la décima región sanitaria. Obviamente tengo que inmunizar primero a los médicos, a los enfermeros, a todos los de Ciudad del Este. Y después estaríamos utilizando esa vacuna ya en los contribuyentes, ¿verdad? Bueno, lo que decía Miguel Prieto, Intendente de Ciudad del Este. Aparte de Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero, Villaliza, Ñenbú y Encarnación, además de otras que ya se están adhiriendo a este pedido de forma paralela. Exactamente. Municipios que buscan por propia cuenta llegar hasta estas dosis, estas vacunas chinas que supuestamente se habrían ofrecido a nuestro país y que han quedado en una polémica entre dimes y diretes entre las autoridades nacionales, el Canciller Nacional y los supuestos intermediarios de estas vacunas. Lo cierto es que los municipios irán por su cuenta buscando justamente que su población, o sea, su comunidad ya sea inmunizada lo antes posible. Ojalá que se pueda dar. Dios quiera, Dios quiera que sí. Bueno, cambiamos de información, vamos a hablar de esto de Semana Santa. Una recomendación especial también para nuestros televidentes.